Felicitaciones, justo le da, mirá, le trasladan un celular y el papá está hablando con Lautaro de la iglesia mientras Nelson Ramírez va captando las imágenes para hoy a las 20 disfrutar en el streaming te llamabas y te cruzaban rápidamente con tu familia, felicitaciones Bueno, la verdad que muy feliz, fue una semana muy dura para mi familia un pequeño accidente, bueno, que nos tuvo toda la semana bastante complicado y bueno, la verdad que nada, poder regalarle esto la verdad que es muy lindo, muy feliz ¿Se refleja ello con tu emoción? Sí, sin duda, siendo una semana muy dura y bueno, nada, por eso te pudimos regalarle este resultado ¿Cómo ha sido esta clasificación que te deja ahí arriba? Ah, muy buena, creo que fue una vuelta excelente muy prolijito veníamos y bueno, pudimos hacer una buena clasificación ¿Hubo después otro intento? ¿Cómo fue? Sí, hubo otro intento, pero no pudimos bajar ya la goma está bastante gastada, así que nada, a pensar de mañana ¡Gracias! ¡Gracias!